Los espectadores destacan que Arusitis hacía falta, prefiero exceso de ritmo, que dos de lazos amarillos. El programa de Alfonso Arús gusta en las redes sociales pero critican el excesivo ritmo del programa para la franja donde se emite. Alfonso Arús llegaba el lunes, 3 de septiembre a las mañanas de la sexta con un remasterizado Arusitis, uno de los programas de más éxito en la televisión catalana 8TV. El nuevo Morning Show del catalán es una de las mayores apuestas de cara a la temporada televisiva que acaba de arrancar en nuestro país y supone la primera gran apuesta de la cadena para esta franja. Arusitis, que se emite de lunes a viernes de 7 y 30 a 11, actúa como despertador de la cadena verde y como telonero de Antonio García Ferreras, que llega al acabar el nuevo programa. El periodista catalán ha mudado su equipo de Arusitis en 8TV casi al completo a la sexta y vuelve a contar con Angié Cárdenas, María Moya y Rebeca Rodríguez como colaboradoras fijas. Gusta en las redes pero tiene que mejorar. El programa de Arús ha aterrizado con buen pie en las mañanas de la sexta y parece que el público ha acogido con buena cara el madrugón del nuevo formato, sobre todo entre los espectadores catalanes. Las comparaciones con el formato predecesor y las críticas por el trepidante ritmo para el horario donde se emite han sido algunas de las notas negativas que han puesto los tuiteros al programa.